11 de la mañana con 32 minutos, imágenes del puente de la amistad, de esta forma arrancamos un resumen noticioso en la zona de las tres fronteras, día martes 27 de septiembre, 21 grados la temperatura, ahora paró la copiosa lluvia, pero es una constante y se va a presentar así el clima para lo que resta del día de hoy, también los días venideros según el informe metrológico. A propósito, a continuación les mostramos esta placa para conocer detalles del comportamiento climático, inestabilidad en los últimos tiempos, sensación de 22 grados, humedad del 89%, soplan vientos del sureste, para la tarde lluvias mínima 18, máxima de 21 grados, para la noche mínima 17, máxima de 20, madrugada nublada mínima 14, máxima 17 grados. Tenemos para el día de mañana miércoles, mitad de semana, probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias mínima 16, máxima 25, lluvias para el día jueves, mínima 17, máxima de 22 grados, para el día viernes, lluvias mínima de 16, máxima de 23, para el día sábado, probabilidad de jornada agradable, con temperatura que rondaría los 23 grados, aproximadamente soleado. Vamos a hablar de este caso de una mujer que fue asaltada, violentada, incluso sexualmente. Lo que se presume es que por Ciudad del Este anda suelto un violador serial, analizando el comportamiento de tres hechos en particular, investigados. Con el mismo modus operandi, si bien la persona aún no fue identificada, se podría presumir que se trata de una sola persona que opera de esta forma. Vamos a conocer en detalles de qué estamos hablando en el siguiente informe. La víctima denunció que a través de las redes sociales le ofrecieron trabajo en Foz de Iguazú, Brasil. El supuesto autor aparentemente utilizó un perfil falso, se hizo pasar por una mujer y contactó con ella. Luego la citó en la parada interurbana del kilómetro 9 a Caraí de Ciudad del Este, supuestamente para ir a concretar el trabajo. Allí apareció un sujeto a bordo de una motocicleta, mencionó ser el portero del hotel y le pidió que abordara. Posteriormente la llevó a un descampado del kilómetro 11 a Caraí, donde a punta de arma blanca la sometió sexualmente y la despojó de sus pertenencias. Y allí, antes de llegar en el lugar, el motociclista simuló que tenía problemas su motocicleta y agachó en ese instante, agarró un cuchillo y ya andando en motocicleta le apretaba a la mujer por el pecho. Entonces, ahí ya le intima que no haga nada, que no grite, no reaccione, de lo contrario le iba a estirpar. Eso es lo que comentó la mujer en su denuncia. Una vez en el lugar, el hombre agarró un cuchillo tipo cacería y apretó por el cuello y le obligó a que se desvistiera de inmediato. Y ahí ocurrió lo que la sometió sexualmente. El Ministerio Público tomó intervención en el caso, reuniendo elementos para llegar a identificar al hombre, que aparentemente opera bajo el modus operandi de ofrecer trabajo, luego asaltar y abusar de las víctimas. La primera medida que fue que en ese momento se convocó al médico forense, fue inspeccionada, se levantó algunos indicios que se llevarían a laboratorio forense. Luego de eso, en el día de la fecha, sí, ya compareció la señora a ampliar su denuncia y dar sus testimonios y más datos sobre lo ocurrido. ¿Es llamativo actuar de este hombre porque utilizó supuestamente el nombre de una mujer, de una cuenta falsa, aparentemente, para cometer este atraco y el abuso sexual? Conforme a los datos primarios que tenemos, esa es la noticia que llama la atención de que a través de una cuenta del Facebook está actuando este hombre y conforme a la manifestación de los intervinientes mismos, que no sería la primera causa. El presunto embaucador utiliza una línea telefónica del Brasil, pero podría ser delincuente de la zona. Vamos a ir a este tema, tiene que ver con la presencia en momentos de dificultad de los vecinos, presencia unida, por supuesto, en pos de erradicar la delincuencia colaborando con la fuerza pública. En este caso, podemos bien hablar de vecinos unidos que jamás serán vencidos. Es un caso muy peculiar que quedó incluso grabado en un vídeo que se ha viralizado prontamente a través de redes sociales. Atraparon a un presunto ladrón, nada impidió el accionar de los mismos, a pesar de la lluvia y la dificultad para dar con este escurridizo joven con un prontuario ya en el submundo de la delincuencia. El domingo último, mientras caía una copiosa lluvia, un delincuente fue sorprendido por vecinos en el patio de una vivienda, en el barrio San Rafael de Presidente Franco, cuando se preparaba para hurtar algunos objetos. Los propios ocupantes de la casa, con la ayuda de pobladores, se encargaron de reducirlo a los golpes y lo entregaron a la policía. Ya en la sede policial, el maleante fue identificado y se constató que cuenta con tres antecedentes penales. Tuvimos un caso de hurto en el grado de tentativa, donde esta persona desconocida ingresa en una vivienda particular, la víctima que se encontraba en su casa es avisada por un vecino, entonces esta avisa a la comisaría, personal fue hasta el lugar y se le ubica en el patio a este desconocido y se procede a la aprehensión y derivarla hasta la comisaría. ¿El comisario registra tres antecedentes? Tres antecedentes, dos por hurto y uno por robo agravado. El delincuente nuevamente quedó a disposición fiscal. Esto sí podemos denominarlo como, literal, electrizante robo, a la vez descarado. La propia ANDE asume esta condición y lleva adelante, realiza los operativos para desarticular este esquema. Operadoras de criptomonedas o granjas mineradoras que se instalan para justamente producir moneda virtual. Pero, ¿dónde está el negocio? En el robo de energía, el no pagar lo que realmente corresponde por el consumo 24-7, es decir, sin parar. Es un robo, a ver, sideral y que ha soportado la ANDE durante un buen tiempo hasta que se realizaron las denuncias y comenzaron las intervenciones. En este caso hablamos del fin de semana un silo, nada más y nada menos que un silo, y otro lugar que incluso tenía la desfachatez de conectar directamente la energía. Ni siquiera estaba unido al sistema de registro de la ANDE, es decir, no tenía siquiera el medidor. Detrás del negocio en auge siempre existe algo para trampear y sacar ventajas. Este es el caso de las granjas mineradoras de monedas virtuales, que ha ganado protagonismo en nuestro país. Pero no necesariamente por el sistema financiero con el cual opera, sino más bien por el descarado robo de energía eléctrica a la ANDE. Si bien no son todos, la gran mayoría utiliza este mecanismo para evitar pagar lo que corresponde por el consumo. Desde las denuncias publicadas, a través de medios de comunicación, la ANDE viene realizando una serie de operativos para desarticular esta práctica. Los pseudoempresarios utilizan máquinas con operativo 24-7. Para ellos, conectan al sistema paralelo con estructuras pesadas, similares a las instaladas en los barrios por la propia estatal. Esto hace con que el consumo de energía no ingrese al medidor y por ende no se detecte. Los operativos más recientes se efectuaron el último fin de semana, también en la zona de Mingahuasú, kilómetro 30, donde ni siquiera contaban con el medidor. Lo que es peor, la conexión era clandestina, por lo que ni siquiera figuraba en el sistema de la ANDE. Comparativamente con las demás granjas, que simulaban consumo hasta incluso menor que los hogares. Tal como se puede apreciar en imágenes, la estructura era enorme y las máquinas para generar monedas operaban a tambor batiente. Por más que no nos permitan ingresar, tenemos medios para descubrir. Esto es una prueba fehaciente del uso indiscriminado de energía. Cuando ellos tenían que tener un fusible de 2 amperes, están teniendo un fusible de 100 amperes. Esta gente está preparando sistemas de burlar en los controles de ANDE y nosotros nos estamos preparando para perseguirles. Es mejor que se acerquen, se regularicen y que son pudientes puedan pagar la energía sana. Anteriormente mostrábamos las intervenciones también en la zona de Mingahuasú, donde en dos lugares robaban descaradamente. Situación comparada por el NIS, en uno de los casos hasta simulaban una especie de industria textil. Pero sin embargo, pagaban 400 mil guaraníes mensuales. El NIS 2507131, a nombre de Agroquímicos Chamín, Kingi América. En este lugar, mínimamente, según el ingeniero Arguello de la ANDE, la estructura debía de pagar 150 a 200 millones por mes. Asimismo, en el kilómetro 20 de la misma localidad, se había realizado otro operativo gigantesco. Allí, el robo era aún más descarado. Si bien, mensualmente debían de abonar entre 300 y 400 mil guaraníes, nunca lo hacían y acumulaban, hasta junio de este año, una deuda de casi 40 millones de guaraníes. El NIS 2844223, está a nombre de Nelio Clay. Cabe destacar que la ANDE ya realizó varias denuncias ante el Ministerio Público, pero, llamativamente, hasta la fecha, nadie fue procesado. Por ende, las investigaciones nunca han avanzado. Cabe también recordar que este es un delito de acción penal pública. Muy bien, cambiamos de tema y hablamos ahora de esto que ocurría en el patio de la décima región sanitaria, como Juan en su casa, literal. Un hombre ingresó, se paseó por varios minutos, hasta que finalmente se retiró, pero llevándose la moto de un funcionario. Un hurto de motocicleta se registró dentro del predio de la décima región sanitaria en Ciudad del Este. Según se puede observar en las cámaras de circuito cerrado, un hombre con abrigo negro y quepis se alza con el biciclo y se da a la fuga. El agente policial dio detalles de lo ocurrido. Se recesionó una denuncia sobre supuesto de hecho por un hurto agravado, consistente en una motocicleta. Según se pudo apreciar en los videos, que nos facilitó que una persona del género masculino llegó hasta el lugar, hasta el predio de la décima región sanitaria. Primeramente verificó que ninguna persona estaba cercanía y posteriormente se apodó de la motocicleta y llegó a su costado. La víctima sería un funcionario de la décima región sanitaria, quien dejó estacionado su biciclo mientras cumplía sus labores en la oficina. Al salir, se percató que su motocicleta había sido robada. El funcionario de la décima región también dejó ahí su motocicleta con absoluta confianza, de verdad, y quedó el portón abierto de la entrada al predio. Situación que fue aprovechada por el supuesto autor y ingresó para hurtar. Se dio participación al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de dar con el autor del hecho. 11 con 52 minutos, 21 grados. La temperatura actualmente, imágenes del Puente Internacional de la Amistad. Movimiento intenso a pesar de la inestabilidad climática. Vemos doble fila de ingreso a territorio nacional y una fila de salida. También el movimiento es interesante, tal como se puede apreciar, de peatones sobre la pasarela. Muy bien, seguimos informando, hablamos de un conflicto entre vecinos, toda consecuencia del elevado volumen de la música durante el fin de semana en una de las viviendas y esto ha ido empeorando con el tiempo hasta que finalmente zanjaron sus inconvenientes a honditazos. Un conflicto vecinal se registró en el barrio Remancito de Ciudad del Este, donde un hombre reaccionó de manera violenta debido a que aparentemente su vecino le habría lanzado balines con hondita hacia su domicilio. Lo primero que pasó es que yo estaba escuchando música, ¿verdad? Y después empezó a tirarme con la gomera y tiró un tiro al aire. Estas honditas. Honditas, honditas con burroquen y eso, ya. A opeo, pues, un tiro al aire, a opeo, pues, se ha reaccionado. No niego que estaba tomando bebida. ¿Vos sos el que se puede ver en las cámaras de circuito cerrado? Sí, señor. Así mismo es. Y ellos muestran lo que yo hice nada más y ellos nos muestran lo que el señor hizo. Pero él siempre molesta. A él no le gusta que yo trabaje. Nada le gusta. Tengo miles de demandas que él me mandó a hacer en la municipalidad y todas esas cosas. Pero a él no le gusta que yo trabaje. No le entiendo a este señor. O sea, vos estabas escuchando música acá, según vos decís, ¿verdad? Estabas escuchando música, estabas tomando en tu domicilio, en tu casa. Y él empezó a tirar tonditas porque no le gustaba que vos escuches música. Y siempre hacen lo mismo. Si voy al fondo, hacen lo mismo. Así que, increíble. Todo esto se dio debido a que el hombre habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a un volumen muy alto. Todo esto generó la molestia de los vecinos. Te da un buen aipama y me da un buen potí, garrote, pe. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bájelo copado. El mismo indicó que ya realizó la denuncia correspondiente ante la comisaría jurisdiccional a fin de solucionar la problemática cada vez que el sindicado consume bebidas alcohólicas. Él dijo que vos le tiraste tonditas. Sí, a Japón, a Japón, porque no me quincele y trae un pecho de la pinta. Por eso él se enojó y después vino ahí. A Japón, a Japón, a Japón, a Japón, a Japón, a la pinta. Por su parte, la nieta del mismo pidió que la situación pueda llegar a una solución rápida, ya que además de vecinos, los mismos son parientes. Ellos son familiares, antes que nada. La mamá del señor y mi abuela son hermanas. Tiene que haber un acuerdo también, ¿verdad? Tiene que llevarse bien. Sí, eso es lo que yo le dije ayer justamente porque nosotros vinimos a conversar con el señor acá. Yo le dije, ¿verdad? El único error en donde yo encuentro, el error más grande, es que cuando él se emborracha es cuando pasan las cosas. Cuando él se emborracha, él empieza ahí a no aputarle a mi abuelo, mi abuelo a ellos. Mi abuelo, vamos a hablar, son ignorantes en qué sentido, en qué no leen, en qué tal cosa, ¿verdad? Pero claro, les va a molestar. Sí pueden ver, las piezas de mi abuelo son acá. Acá es la pieza de mi abuelo y él pone acá súper grande. Mi abuela no puede dormir. Fue a altas horas de la noche, nosotros no estábamos en mi casa.